¿Pinto, qué pasa? ¿Óscar? ¿Óscar? ¿Sabes qué gusto me da escucharte? ¿Yolanda? ¿Qué hubo, mija? ¿Dónde está John? Está ahí contigo, pásamelo. Fíjate que John no está conmigo, Yolanda. Tanto tiempo buscándote. Han pasado muchos meses, mi hija. Hasta pensábamos que estabas muerta. Sí, pues sí estoy, estoy viva, estoy bien. Este, estoy en un pueblo que se llama Colina Verde, en Antioquia. En Colombia, ¿no? Sí. Necesito que me ayudes, Oscar. Necesito que vengas por mí ahí. Todo va a estar bien. Me da mucho gusto que estés viva. Ahora vas a hacer lo que yo te digo. Te vas a ir a una pista clandestina que tenemos en un pueblo que se llama El Reposo, averiguar dónde está. Y ahí te va a estar esperando una avioneta y un piloto para traerte para acá. Eso sí, Yolanda, que nadie sepa que estás viva. Y tampoco vuelvas a llamar. Por seguridad, claro. Nos vemos pronto, Yolanda.